En primer lugar, tenemos la información internacional tomada de los datos que publica la Organización Mundial de la Salud y vemos en síntesis que más de cinco millones 593 mil personas en el mundo han tenido COVID desde que empezó esta epidemia, 24 por ciento de ellas, que son un millón 345 mil, lo han tenido en los últimos 14 días y son la parte activa de la epidemia. La región de América ocupa la representación de 54.8 por ciento de lo que ocurre en los últimos 14 días en el mundo y la región europea cada vez va disminuyendo su representación en la medida que las curvas epidémicas, la epidemia en los países europeos, que en su momento fueron los más afectados, va en un claro tendencia de descenso, no en todos, pero en la mayoría. En cambio, las regiones de Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental están empezando a aumentar. La siguiente. La siguiente.